Más de medio centenar de pymes de la comunidad autónoma se han acogido ya a la convocatoria de ayudas presentadas por la Consejería de Economía y Empleo, en la que colabora la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónicas de Castilla y León, AETICAL, para la implantación de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en las TIC. Otro de los ámbitos en los que trabaja AETICAL es en el fomento de la compra pública innovadora, como método eficiente para la adquisición de soluciones tecnológicas por parte de la Administración Pública. Además de esta iniciativa, AETICAL ha promovido y participado en diversos trabajos, como las Mesas Redondas convocadas para la creación de la Estrategia Inteligente para Europa. La citada agrupación también ha participado en el segundo ciclo de Jornadas sobre Calidad y Competitividad en el Pequeño Comercio, impulsado por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León.